Hola que tal amigos televidentes, les saluda Dati y Vélez García, señorita pobre, actualmente del bello municipio de la humana, como pueden observar nos encontramos en la bella, en la rama blanca, esperamos su presencia en estas bellas vacaciones de verano, recuerden las instituciones, si beben, no manejen, sean responsables. Porque soy, comerá en nacimiento, porque soy, comerá en nacimiento, con todos mis pensamientos desde adentro de mi alma, yo expreso lo que siento, y remordimiento, porque soy, comerá en nacimiento, comerá en nacimiento. Apreciables amigos televidentes de todos los municipios del departamento de Suínica, es un gusto saludarles a nombre del departamento de Relaciones Públicas de la Municipalidad de La Gomera y la Administración Paco Blanco. En esta oportunidad queremos invitarles para que visiten las diferentes playas de nuestro bello municipio, La Gomera, en estas lindas fechas de nuestra Semana Santa en el año 2009. Esperando que ustedes al venir a visitar nuestro municipio, se vayan con un buen sabor de boca. Nos esperamos, no falten. No, comerá no, comerá no, sienta orgullo de haber nacido aquí, porque La Gomera también tiene su historia, y mucha gloria puede vivir aquí. No, comerá no, comerá no, sienta orgullo. La Gomera Nos encontramos en un lugar muy bello, un centro nordeste, el cual se llama la Laguna Ramablanca, el cual pertenece al bello municipio de nuestra villa, La Gomera. Les hago la cordial invitación en estas fiestas de verano antes, a que así estén y nos reciben en este hermoso lugar, centro de un libro. Y mucha gloria poder vivir aquí, Gomera no, Gomera no sienta orgullo de haber nacido aquí, porque La Gomera también tiene su historia, y mucha gloria poder vivir aquí. Y fiesta de La Gomera que sirva de homenaje a esa tierra linda que tiene vivos paisajes, que chulos se miran, su infinden agradables, su gente y su costumbre son incomparables. Y sus playas y sus arcades que se miran tan divinas. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Les saluda a Atlantis y Pérez García, señorita juventud, actualmente del bello municipio de La Gomera. Como pueden observar, nos encontramos en las playas de la Laguna Ramablanca. Les hago la cordial invitación de que asistan en estas vacaciones de verano. Como pueden observar, esta es una artesanía de la bella Laguna Ramablanca. Porque La Gomera también tiene su historia, y mucha gloria poder vivir aquí. Gomera no, Gomera no sienta orgullo de haber nacido aquí. Porque La Gomera también tiene su historia, y mucha gloria poder vivir aquí. La Gomera La Gomera Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Les saluda Carladones, actual señorita Gomera. Los encontramos en el bello lugar de la Laguna Ramablanca, un lugar turístico el cual pertenece a nuestra vía de La Gomera. El cual les hago la cordial invitación para que nos visiten en este verano 2009. Como podemos ver, la pesca artesanal es uno de los trabajos que realizan los pobladores de este medio día. Y mucha gloria poder vivir aquí. Gomera no, Gomera no sienta orgullo de haber nacido aquí. Porque La Gomera también tiene su historia, y mucha gloria poder vivir aquí. Y mucha gloria poder vivir aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Carladones, actual señorita Gomera, dos mil nueve. Como podemos observar, nos encontramos en el bello lugar centro turístico de Los Pinos, el cual pertenece al bello municipio de La Gomera. En este bello lugar se practica el deporte del surf. Aquí se han realizado los campeonatos de surf, tanto internacional como centroamericanos. Los esperamos a que nos visiten y se den cuenta de las maravillas que se encuentran en este bello municipio de La Gomera. ¡Súbalo para arriba, para arriba, para arriba! ¡Súbalo para arriba, para abajo, para abajo! del bello municipio de Enlanta. Como pueden observar, nos encontramos en este bello centro municipio de Los Vinos. Acá se realiza el progreso del sur y hemos tenido la oportunidad de realizar campeonatos a nivel internacional. Asimismo, es ahora cordial invitación de que atistan en estas fechas de verano. Esperamos para ti. Tremenda canción de Tupa Tupa. Háganla, háganla, haga la ronda que va a pasar. La chica bonita de Tupa. La chica de la domera que sirva de homenaje a esa tierra linda que tiene vivos paisajes. Que chulos se miran, se sienten alables, su gente y su costumbre son incomparables. Sus plazas y talcates que se miran tan divinas, también el pared de mi ramas de arcas son muy finas. Por eso yo te canto gomera de corazón y te dedico yo desde mi alma a esta canción. Con todos mis sentimientos desde adentro de mi alma yo te expreso lo que siento sin remordimiento. Porque soy gomera de nacimiento, porque soy gomera de nacimiento. Con todos mis pensamientos desde adentro de mi alma yo te expreso... Con el que también te quites el final y se da tan bonita que ven en Красilla de ahorita. Por eso yo te voy a jugar actualmente desde yo. No me voy a buscar más caracelas... ...esguro que están haciendo antes de nartar, de los días ayer nosso para que... ...y no se abra la limitación porque así me gusta hacer con los niños... ...se verán con los manos. ¡Suscríbete!